Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota. Hacía mucho, muchísimo además, que me pedíais esta reacción, la de César el Chelito Delgado. Una leyenda, porque marcó una época en lo que estuvo en Cruz Azul, si no recuerdo mal estuvo 5 años, pero yo la he recordado más por la época del Lyon, ¿vale? Yo le vi algún partido de Champions con el Olympique de Lyon, que creo que estuvo desde 2008 más o menos a 2010, 2011, pero estuvo creo que 3 años en el Lyon. Pues vamos a ver lo que son un top 12 goles del Chelito Delgado, porque tenía un vídeo hace tiempo guardado, pero lo borraron, además que lo borraron hace un montón de tiempo, imagino por temas de copyright. Esperemos que con este vídeo no haya problemas y vamos a ver un poco del Chelito Delgado, lo que es ahí en Cruz Azul, a ver qué tal lo hizo. Creo que luego volvió también a la Liga MX, no sé exactamente ahora qué equipo, mira, ¿ves? Ahí con la camiseta de Lyon. Ah, mira, en Monterrey, en Monterrey, ahora aquí lo veo. Estuvo también en Monterrey. Así que vamos a ver al Chelito Delgado, a ver qué tal, a ver qué tal jugaba. Espera, 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 espérate, espérate. Es que es zurdo, tío. Es que ves, ya de primeras es zurdo, ya eso me gusta. Pero es que este es el... Este es el número 12. O sea, ese era el número 12. ¡Uf, qué buen recorte hacia adentro! ¡Buoy! Se la ha liado. Se la ha liado al defensor. Ah, mira, está poniendo también goles con el Lyon. ¡Buah! ¡Qué golazo, eh! Este, mira, mira, mira. Para adentro, de repente... ¡Ah, no! Te voy para afuera. ¡Pam! ¡Buah! ¡Qué golazo, eh! Me gusta que vaya a poner goles también de su etapa en el Lyon. A ver si también pone goles cuando estuvo en Monterrey. Y fíjate, también de cuando comenzó, o creo que acabó la carrera en Argentina. No sé si... No me acuerdo en qué equipo salió ahora mismo de Argentina. Pero también me gustaría ver algún gol de cuando estuvo ahí en la Liga Argentina. De las tres ligas en las que he estado. En la Argentina mexicana y en la francesa. Vamos a ver el top 10. ¡No! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Es un paso! ¡Oh! No te creo que esto sea el 10. ¿No te creo el control? O sea... ¡Para! O sea, de... ¡Buah! ¡Buah! ¿No sabéis lo difícil que es esto en un partido? O sea, el pase de primeras. El pase es medio gol. Porque el pase es desde, por lo menos, más de 40 metros, perfectamente a donde el chelito delgado estaba. Que además iba en carrera, ¿eh? Iba en carrera. Y luego, el control que hace, para luego, encima, en apenas, ¿qué? Un segundo. En un segundo, mirar... O sea, miras dónde está el portero y es como... Te la pico. Te hago una vaselina. O sea, un control complicadísimo, con un balón desde 40 metros, por lo menos, de distancia. La baja como si nada y hace una vaselina. Y esto es el top 10. Y esto es el top 10. No me quiero imaginar los tres primeros. ¡Qué buena jugada, eh! ¿Vale? ¡Buah! ¡Cómo la ha picado! ¡Cómo la ha picado! Esta ha sido muy buena jugada colectiva, ¿eh? Muy buen gol. Pero para mí, los anteriores han sido mejores, ¿eh? O sea, la definición es... Vamos, es brutal la definición. Y la jugada colectiva había sido muy buena, pero... ¡Buah! Mira la definición, ¿eh? ¡Buah! Es muy bueno, pero... Los anteriores... ¡Ojito, eh! Sobre todo el 10. ¡Oh, qué bien ahí en velocidad! Buen pase. A ver qué inventa. ¡Pfff! Vaya uno versus uno tenía, ¿eh? Mira, esto es en Argentina, ¿verdad? Esto es en Argentina, puede ser. Me gusta. Este vídeo, entonces, ya me encanta. Ha puesto goles en los equipos donde ha estado. Me gusta. De falta directa. Por cierto, la clava ahora con la derecha. Se iba a decir, qué golazo, pero ahora me doy cuenta de que... Ha chutado con la derecha, o sea... Es ambidiestro. ¡Buah! ¡Qué golazo! ¡Buah! Es que ha pegado, no me había fijado bien ahora. Se ha pegado en el travesaño. Ha pegado en el travesaño, que es que el portero se ha quedado clavado porque... Se habría pensado, no, que va afuera, va afuera, va afuera, sí. Al travesaño y adentro. Y es ambidiestro. No sé si sería zurdo de verdad zurdo, pero... Yo creo que no, porque aquí en la falta la ha pegado con la derecha. A no ser que se haya marcado un Benjamin Galindo, que es como un es ambidiestro puro. Que da igual con izquierda y con derecha, que te va a sorprender. No sabes con qué pierna va a disparar. Alucinante, tío. ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Buah! ¡Tremendo, eh! ¡Tremendo! Estamos ahora con el 6. Estamos ahora con el 6. ¡Ojo con la selección argentina también! Este vídeo tiene de todo. ¡Buah! No te creo. ¡Buah! ¡Qué golazo, por favor! ¡Esto es con los Juegos Olímpicos! ¡Esto es 2004! Esto tiene que ser en los Juegos Olímpicos de 2004, de Atenas. ¡Madre mía! ¡Estaba ahí Tevez, eh! ¡Estaba ahí Carlos Tevez! ¡Buah! ¡Qué golazo! ¡Cómo se ha zafado de los dos! Y luego aquí en carrera al otro defensor. ¡Y cómo la ha cruzado! ¡Qué buen pase! ¡Buah! ¡Control perfecto orientado! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Jugaba desnudo! ¡No! O sea, no, 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 no. ¿De cuántos defensores ha ido? ¿Cuántos le han salido al pase y se ha ido? ¿De 4 o 5? Porque ya de primeras con el control orientado creo que ha dejado a 1 clavado. ¡Nah! Mira, 2, 3, 4, 4, 4 han salido. ¡Nah! Y luego el portero. ¡Nah! ¡Vaya golazo! Mira, 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 aquí con el control orientado se ve perfecto. 1, 2, de repente sale aquí, 3, 4 y luego el portero. Increíble. Y la definición, ¿eh? Y la definición igual, picándola. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oh, por favor, dame repetición ya de eso! ¡Por favor, dame repetición ya de eso! Mira, mira. ¡Ay, madre, el callo que le tira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no, 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 no! Lo siento, lo siento. Tengo que volver a poner... O sea, no, 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 no. No, 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 no. O sea, yo tengo que verlo otra vez de nuevo. Mira, 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 mira. ¡No, este es un golazo, tío! O sea, es que... ¿Hola? ¿Hola? O sea, ¿cómo es que en una décima de segundo decides hacer eso? Y ojo que entramos ahora al top 3, ¿eh? No, es que hacía lo que le daba la gana. No, o sea, no, no. Es que hacía lo que le daba la... Pero vamos, lo que quisiera. Madre mía. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué bien se ha anticipado ahí? ¡Buah! Era rápido, ¿eh? Bueno... ¡No! ¡No! Y espérate que es el top 2. Mira, 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 mira aquí. Para acá, luego otra vez hacia adentro. Mira aquí. Cañito, creo. No sé si llega a ser caño porque se ve mal. Pero vaya golazo, tío. Espérate. O sea, de los 12 goles, creo que solo el número 9 lo pondría a lo mejor entre el 11 y el 12. Pero el resto de goles han sido brutales. Brutales. Hemos tenido, de falta, hemos tenido lo que es con izquierda, con derecha, regateándose a 4, picándola de vaselina. O sea, de todo. De todo. Hemos visto que tiene control de locos, tiene dribbling, tiene una potencia de tiro increíble, tiene muchas cosas. El top 1. Vamos a ver el top 1. Vale. Ojo, una contra, ¿eh? ¡Oh, qué bien ahí la recuperación! Va solo, ya está, va solo. Ah, pero este es el top 1. Vale. ¡Uf! Buen recorte. ¡No! 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 Espérate, porque hay uno... Mira, mira, aquí. Aquí, nada. Rotura de cadera. Luego aquí otro igual. No llega a caerse el otro al suelo. De milagro. Madre mía, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Vaya contra más perfecta. Por cierto, aquí veo una colección de goles de Alfredo, el chango moreno, que me lo habéis dicho que lo traiga si queréis. Yo, pues, lo traigo. Pero, alucinante, como jugaba el chelito delgado. O sea, qué pena. Qué pena que no haya un buen vídeo de highlights suyos, en realidad, de temas de skills, de pases, y etcétera, y de jugadas, porque los estaban chapando por copyright. Pero este vídeo de goles, brutal, brutal. Así que nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Comentad qué recuerdo tenéis del chelito delgado, en Cruz Azul, en Monterrey. Si le visteis jugar también su etapa en el Lyon, también con la selección argentina. Suscribiros para más contenido y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores, a todos los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta otra, gente. Chau.